En este vídeo conocerás 10 cuerpos de santos que han permanecido incorruptos y han soportado el paso del tiempo hasta nuestros días. Santa Bernadette. Murió en 1879 y la Iglesia Católica la canonizó el 8 de diciembre de 1933 por sus apariciones marianas de Lourdes. Su cuerpo se encuentra incorrupto y puede verse en el convento de Nebars, dentro de un féretro de cristal. San Juan María Bahiani. Murió en 1859 y fue canonizado por su santidad Pio XI en 1925, quien lo proclamó patrono de los párrocos y pastores de almas. Sus restos mortales se conservan incorruptos en el santuario de Ars, el pequeño lugar al que dedicó su vida como presbítero y donde falleció. Santa Teresa Margarita. Murió en 1770 y fue canonizada por el Papa Pio XI en 1934. Su lema, como fiel heredera del Espíritu del Carmelo, era padecer y callar. Y había tomado como pauta de su vida vivir escondida con Cristo en Dios. San Vicente de Paul. Murió en 1660 y fue canonizado el 16 de junio de 1737 por Clemente XII. Cuando murió, su corazón fue extraído y puesto en una urna que se conserva en la casa madre de las hijas de la caridad en París. San Silvan. Murió en el año 350 y se sabe muy poco sobre él, su cuerpo tiene más de 1600 años. En el año 1847 fue trasladado desde Roma hasta la iglesia de San Bleis, en Dubrovnik, Croacia. Donde se encuentra en una bóveda de cristal expuesto para ser admirado por los peregrinos. Antes de seguir con el vídeo suscríbete para no perderte nuevos vídeos. Santa Verónica Giuliani. Murió en 1727. Como un hecho extraordinario más en su biografía, en su autopsia realizada por el médico gentil y ante autoridades civiles y eclesiásticas. Se encontró que su corazón tenía grabada la cruz y los instrumentos de la pasión de Cristo, tal y como la santa había relatado en su diario. Santa Cita. Murió en 1272 y fue canonizada por Inocencio XII. Su cuerpo momificado permanece aún en la Basílica de San Frediano en Lutca, Italia y es objeto de peregrinaciones. San Juan Bosco. Murió en 1888 y fue canonizado en 1934 por Pio XI. Fundó la Congregación Salesiana, el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, la Asociación de Salesianos Cooperadores, el Boletín Salesiano y el Oratorio Salesiano. Papa Beato Pío IX. Murió en 1878. Su pontificado de 31 años y medio fue el más largo de la historia de la Iglesia. Sepultado en las Grutas Vaticanas, en 1881 sus restos mortales fueron trasladados a la Basílica Romana de San Lorenzo For y Lemura. Beato Juan XXIII. Murió en 1963. Fue beatificado en el año 2000 por el Papa Juan Pablo II, durante el jubileo de dicho año. En la memoria de muchos, el Papa Juan XXIII ha quedado como el Papa bueno o como el Papa más amado de la historia. Sus restos actualmente descansan en la Basílica de San Pedro, en Roma.